Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy te explicaré cómo insertar un PLC modular o paramétrico, para esto se usa la base de datos que viene con AutoCAD eléctrica, así que vamos a la pestaña de esquemático y dentro del panel de insertar componentes activamos la función para insertar PLC, la función de insertar PLC paramétrico se quedó activa en el vídeo anterior, así que haremos clic de forma directa, caso contrario hay que abrir el pequeño menú de esta función y elegir la opción para insertar un PLC paramétrico, aparece la ventana para seleccionar el PLC, en este caso vamos a la marca Alan Braille y dentro abrimos el árbol de los PLC de código 1746, seguimos abriendo el árbol y encontramos diferentes tipos, haciendo clic en cada descripción podemos ver en la tabla inferior de esta ventana, todas las variantes de este tipo de PLC, así que vamos a seleccionar uno de ellos, para seleccionarlo vamos a imaginarnos un caso en el cual requerimos de usar entradas analógicas, análogo se refiere a la representación de cantidades numéricas, por la medición de variables físicas continuas, aplicaciones análogas están presentes en muchas formas, especialmente en la industria de procesos de alimentos o bebidas, la siguiente aplicación muestra un típico uso de señal análoga, en esta aplicación el procesador controla la cantidad de líquido colocado en un tanque de retención ajustando el porcentaje de apertura de la válvula, la válvula está inicialmente abierta al cien por ciento, a medida que se acerque el nivel de líquido deseado o requerido en el tanque que debe ser un punto o valor preestablecido, el procesador modifica la salida para degradar o comenzar a realizar el cierre de la válvula al 90 por ciento, 80 por ciento, ajustando la válvula para mantener un punto de ajuste, así que vamos a seleccionar un PLC Alan Braille 1746 de entradas analógicas, abrimos el árbol y dentro encontramos varios tipos más, también se muestra en la tabla inferior de esta ventana, como son muchos superan la visibilidad de esta ventana, así que vamos a recorrer cada tipo para poder visualizar sus especificaciones, tenga cuidado al recorrerlos, debe hacer un solo clic, si hace dos o un clic doble, el bloque se abrirá y no queremos realizar esa acción en este momento, nos detendremos en este PLC 1746 NI4, este es un módulo de entrada analógica que contiene cuatro canales de entrada analógica, que el usuario puede seleccionar por canal para voltaje o corriente y puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones de monitoreo y control, como el caso que tenemos como ejemplo, así que una vez elegido hacemos clic en ok, nos aparece un rectángulo de líneas punteadas con una letra X en la parte superior, la X nos indica la forma como estará orientado el bloque o dibujo en este PLC en el plano, la X nos indica que ahí irá el título del PLC, irá la marca y el nombre del PLC, las líneas punteadas del rectángulo nos indican el espacio que va a ocupar este bloque como dibujo dentro del plano, hay que tener en cuenta que las descripciones de las entradas y salidas también requieren un espacio, así que hay que tratar de dejar espacio en los contornos o a los costados y en la parte superior, que es donde se inserta el nombre, descripción y detalles del PLC, recuerde que moviendo la rueda de su ratón hacia adelante puede agrandar el bloque, funciona como un zoom, en sentido contrario lo hace más pequeño, entonces ubicaremos el bloque en el centro, como no tenemos ningún circuito diseñado o dibujado lo pondremos al centro para que pueda ver los detalles de este proceso, hacemos clic y aparece una ventana, para ingresar dos datos interesantes, el primero es para indicar el espaciamiento entre los bornes del PLC, este espaciamiento es solo como dibujo para darle la arquitectura entendible al plano, en forma físico real el PLC ya tiene un tamaño definido por el fabricante, podemos cambiar este espaciamiento usando las flechas de la parte inferior, pero eso variaría el tamaño del bloque y tendremos que enfocarlo nuevamente, el valor dentro de la celda es editable, así que lo podemos cambiar por otro de nuestro interés, recomiendo siempre usar los valores por defecto, salvo requerimientos específicos de un diseño que ya se encuentre trabajando, luego tenemos a la derecha la posibilidad de insertar espacios o cortes al diseño del bloque, nuevamente esto es solo para efectos del dibujo, si no queremos insertar espacios entre los bornes del PLC, el programa insertará todos los bornes con el espaciamiento establecido, tal como aparece indicado por defecto, así que hacemos clic en ok y ahora una nueva ventana nos pide unos datos referente a la instalación de los PLC modulares o paramétricos, nos pide que insertemos el código del RAP y el código del SLOB, el RAP es la caja o estante que aloja a varios módulos, el SLOB es el espacio que va a ocupar el módulo dentro de ese RAP, para nuestro caso y para que pueda ver la forma como se codifican estos componentes, le vamos a poner R al RAP y S1 al SLOB, aquí es donde AutoCAD Electrical nos brinda otra de sus ventajas, es imposible que pongamos códigos duplicados, así que hacemos clic en ok y ahora tenemos la ventana final, aquí debemos ingresar la forma como el programa va a codificar las direcciones de las entradas o salidas del PLC, en la parte superior aparece la descripción del tipo del PLC, luego una celda en blanco que nos permite ingresar el código con el cual van a numerarse las direcciones de las entradas y salidas de este PLC, pero nosotros ya las hemos ingresado, así que no necesitamos poner datos en esa celda, si las ponemos alteramos la codificación, anulará la codificación anterior, luego en la parte inferior se tiene la forma como va a insertar los códigos que el programa nos sugiere, si la abrimos podemos ver todas las opciones, la forma como el programa codifica es la siguiente, une el código del RAP con el código del SLOB y luego pone en número de entrada de forma numérica ascendente, para nuestro caso vamos a seleccionar I dos puntos RS1 línea de separación 00, por la siguiente razón, la I porque es un PLC que tendrá solo entradas analógicas o solo entradas, el RS1 porque podemos insertar al código otros PLC que se insertarán en otro SLOB y el 00 para que el programa comience a numerar las entradas desde el número 0, así que la seleccionamos y hacemos clic en OK, el programa pondrá todos los códigos y descripciones de forma automática, tomando los datos ingresados y los datos que ya tiene desde su base de datos, si nos acercamos al PLC dibujado podemos ver que se muestra la marca y tipo de PLC en la parte superior, luego está el código del RAP y el código del SLOB en donde se ubique este PLC y luego tenemos todas las entradas numeradas en forma correlativa, también aparecen en color los bornes y sus códigos que el fabricante incluye en este tipo de PLC, pues bien eso es todo por hoy, Demos gracias a Dios por la salud y la vida para continuar compartiendo lo que sabemos, si te gustó el vídeo haz clic en la manito arriba, si quieres que te avise cuando subo un nuevo vídeo, suscríbete y haz clic en la campanita, si crees que otro debe disfrutar de este vídeo, compártelo en tus redes sociales, hasta el próximo vídeo